Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Ahora con Leti. Al nombre de nuestro gran equipo, hermoso equipo de producción que tenemos, les mandamos todas nuestras felicitaciones en este 2021, que en su hogar reine el amor, la tranquilidad, la fe, mucha felicidad con su familia y en sus corazones. Y bueno, pues hablando de corazones, hay que proteger a nuestra familia. Y recuerden, hay que usar nuestra mascarilla, nuestra cubrebocas y pues la distancia. Ya ahorita pues hay que hacer los abrazos virtuales porque realmente eso es lo que se extraña, ¿verdad? Y bueno, hablando también de pues del COVID-19, recuerden amigos, pues estamos en casita y en cualquier horario, cualquier minuto, pueden ustedes disfrutar cómodamente en sus hogares Nuestra Ahora con Leti, por medio de nuestro canal YouTube. Y allí se pueden inscribir y bueno, pues también danos un like, como dice en México, el dedito arriba, hay que darnos un like, tanto en Facebook y seguirnos en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Amigos, recuerden regalar esa sonrisa que nada les cuesta, sean felices y por supuesto, vean nuestra hora con Leti por medio de YouTube y Facebook.